Ustedes saben que se está investigando la desaparición ahora por homicidio de esta joven lavallina que desapareció hace más de seis años, el 4 de septiembre del año 2012 en Lavalle. Por eso ayer comenzó un proceso de remoción de tierra en medio casi de la situación de juicio que se está llevando adelante y que se reanuda la semana que viene. Por segundo día consecutivo se hicieron esta mañana movimientos de suelo y excavaciones en Lavalle para encontrar algún rastro que conduzca a conocer el paradero de Joana Chacón, desaparecida en septiembre de 2012. Hoy una comisión judicial que integran el fiscal Alejandro Iturbe y otros volvió a supervisar los trabajos en la finca del distrito de 3 de mayo. Fuentes judiciales informaron a Noticiero 7 que no se han hallado indicios contundentes. Los resultados de dos días de trabajo serán volcados en un informe de los especialistas en antropología forense que van a presentar ante el tribunal donde se juzga a Mariano Luque, único sospechoso de ser el responsable de la desaparición. La querella confiaba en que estas diligencias permitieran echar luz sobre la supuesta responsabilidad del único acusado y detenido por este caso. La sospecha de pruebas enterradas surgió por la declaración de un supuesto testigo que dijo haber visto a Luque realizar excavaciones. Mientras tanto, como les decíamos, está esperando la reanudación para los próximos días del juicio contra Mariano Luque que se ventila en los tribunales provinciales y que se reanudaría la próxima semana. Vamos a recordar que tiene un impas este proceso porque está de licencia por matrimonio el juez Rafael Scott.